Candy Candy, deuda saldada. Honor a la verdad. Capítulo 1. Te lo juro abuela, Candy ya parece un topo metido en la madriguera, aunque no la quisiera admitir, así que me parece muy bien que aunque sea a fuerzas y casi obligada por la tía abuela del Roy, haya accedido al fin a ser presentada en sociedad como la heredera de los Andri. Sí, claro que Albert se dio tanta presión de la tía abuela, es hora que Candy busque un porvenir. Patty, eso me pareció muy bien, ya que la pobre Candy está tan sola, aparentemente quiere disimorarlo, pero sus ojos no brillan como antes y de un dejo de tristeza aparece siempre que cree que nadie la mira. Pobre chica, ella merece ser feliz. Abuela, yo también. Quiero ver a Candy feliz, pero está tan testaduda. Quizás, ahora ya es una dama de alta sociedad y empieza en sus festejos como heredera, pueda encontrar a alguien. ¿Pero qué dices, niña? Si ella todavía está enamorada de... Abuela, ¿pero qué dices? Ay, Patricia, pero si no es un secreto para nadie, solo ustedes. No quieren verlo, Candy todavía piensa en aquel chico. Abuela, ha pasado ya mucho tiempo, están muy lejos el uno del otro. Yo creo que eso ya quedó atrás. Pues yo no lo creo, Patricia. Me atrevería a apostar que... Abuela, por favor, dejemos ya esta conversación. Bien, ándale, ayuda a recoger un vestido que usaré para el gran show de tu amigo, el ilusionista. Patty no pudo ver la sonrisa pícara que se dibujó en la cara madura de su querida abuela Marta y las últimas palabras que ella había pronunciado, en honor a la verdad, querida nieta. Nuestra Candy todavía ama a aquel joven del Colegio San Pablo, aunque ella misma lo trate de esconder. Ajá, ya sé. Ya sé qué voy a hacer al respecto. Y... abuela. Yo voy, Patty, ya voy. Octubre 5, New York, 1918. Terrence se dirigía a su camerino. Iba, ensimismado en sus propios pensamientos, repasando las propuestas de Attaway para la próxima puesta en escena, cuando un solo nombre lo sacó de sus cavilaciones. Presentación en sociedad de la señorita Candy Wayandry. Vaya que esta chica sí que tiene suerte, ¿no? ¿Por qué lo dices, Joseph? Mira, qué huérfana y ahora una heredera de una gran fortuna. ¿Y tú cómo sabes eso? Andry, tú sí que vives en otro planeta. Lo dicen las malas lenguas. Creo que hasta vive sola y trabaja. En... no sé en qué. Además, ya parece bastante grandecita para una presentación en sociedad. Vamos, Andry. No te hagas el inocente. Mírala del brazo. Su padre adoptivo, el muy respetable y adinerado Sir William Albert Andry, descendiente de escoceses y dueño de una de las fortunas más cuantiosas de todo Estados Unidos. Eso es lo que dice aquí. A ver, déjame ver. Pues yo no veo nada de malo, decía Andry. Ella va del brazo de su padre y... Padre. Pero si es tan joven como ella, más bien diría que parecen una pareja de recién casados. Joseph, no empieces. Sí, mira cómo la ve. A lo mejor es por eso. Y se retrasó su presentación y la mantuvo alejada para que nadie se la ganara. ¿No lo crees? Tal vez. En tan solo unos meses saldrá en primer plano el matrimonio de esos dos. Pero qué cosas dices, Joseph. Eres un pervertido. Es su hija. Su hija, dice Andry. Sí, tú sí que eres ingenuo. Ellos no llevan la misma sangre. Si yo fuera Sir Andry, no lo dudaría ni un minuto y la convertiría en mi esposa. La verdad es muy linda. Así, todo quedaría en familia, ¿no? Los dos hombres rieron. Solo se detuvieron al mirar que una persona había estado tras el telón. Pero al parecer, se fue dejando los terciopelos moviéndose con brusquedad. Debe ser Granchester. El que pasó por aquí. Ya sabes, Joseph. Tiene un genio de los mil demonios. Sí, Andry. Debió ser él. Aunque pensando bien, quien debería casarse ya es él. Los dos hombres rieron maliciosamente. Terry salió hecho una furia hacia la calle buscando un boceador para comprar ese delicioso diario. Llegó a un estante y lo tomó con brusquedad mirando la primera plana de sociales. En efecto, ahí estaba Candice. Miró con escrutinio. La fotografía estaba bellamente ataviada con un vestido verde esmeralda. Su vestido, se dijo. Es igual a sus ojos, su cabello. Por Dios, qué hermoso es, mi niña pecosa. Ya no llevas tus colitas. Ahora eres toda una mujer. Es decir, eres una ninfa, una diosa. Su corazón se encendió. Pero al instante se heló al ver que iba del brazo de Albert a quien había ignorado. Albert, el tío abuelo William, del que tanto ella hablaba, se dijo. Vaya, que fue una gran sorpresa al descubrirlo. Por esa razón siempre estaba cerca de ella. Si yo fuera el señor Andri, no lo dudaría y haría mi esposa. Al recordar esas palabras de los utileros, del teatro su pecho se llenó de furia. Arrojó el diario al estante y subió al automóvil. El cual, al arrancar, hizo un ruido ensordecedor, decando una nube de humo. ¡Madre! ¡Madre! ¿Pero qué pasa, hijo? Salió Eleanor. De la salita de té. Lo que vio la dejó helada. Venía Terry entrando con el rostro desencajado, los ojos vidriosos y un blanco como papel. ¡Dios mío! ¿Pero qué te ha pasado, Terry? ¡Madre! ¡Yo! ¡Yo! El diario ha marcado. ¡Ya a mi camino! ¿Todo es tan claro ahora? Tengo que retomar mi vida con Susana. Yo... ¿De qué hablas, Terry? ¿Cuál diario? Eleanor veía con terror el rostro descompuesto de Terry, sus ojos perdidos en la nada. No entendía de lo que él hablaba. Terry, ¿quieres explicarme qué te ha pasado? ¡Háblame, Terry! ¡Madre! ¡Ahora necesito estar solo! Sin más, salió hacia el inmenso jardín, porque temía que de darse dentro de la casa destruiría al sentir renacer la furia que lo carcomía. Eleanor sabía que cuando Terry necesitaba espacio era mejor dárselo sin preguntar y esperar con mucha paciencia a que él se acercara con su propia voluntad. Pero en cuanto Terry salió por la terraza, ella se dirigió a la salita del TEC, donde estaba a punto de leer el diario, cuando fue interrumpida por la voz angustiada de su hijo. Terry lo tomó entre sus manos y empezó a ojearlo con desesperación, tratando de encontrar la razón de ese cambio súbito de Terry. Terry, al llegar a la página principal de sociales, pudo entender todo. Vio la foto de Candy tomada del brazo de Albert, su protector. Vio con tristeza lo bella que se había puesto aquella chiquilla pecosa de dos coletas. Era toda una mujer. Y aunque realmente la nota no era más que adornaba, eso sí, la página principal de sociales del New York Times. Ella entendió lo que esa presentación en sociedad significaba y sin más leyó. Presentación en sociedad de la señorita Candy White Hartley El día primero de octubre de la ciudad de Chicago, el Sir William Albert Andre, patriarca de una de las familias más respetadas y reconocidas de todo Estados Unidos y descendiente de una gran tradición escocesa, se complace en presentar, ante la élite de la sociedad de Chicago, a su hija, la heredera de la familia Andre, la señorita Candy White Andre. En honor a esta bella dama y tan revelante suceso, se llevarán a cabo una serie de excepciones donde su familia festejará por todo lo alto la integración de este bello miembro de la familia Andre, a las actividades como toda una dama en sociedad, la señorita Candy, quien se mostró muy agradecida ante las muestras de afecto de sus familiares y amigos repartió entre las personalidades más encumbradas de la sociedad de Chicago. La participan, también, la distinguida y gentil dama, su tía abuela, la señora Elroy, matriarca de la familia, y el señor Archibald Cornel Andre, primo de la agasada, quien junto al señor William Andre, compartieron la alegría de una nueva y distinguida dama, que se unirá a la élite de Chicago al terminar el ciclo de festejos en su honor. ¿Al terminar? De leer la nota del diario, Eleanor sintió como se encogía su corazón. Al entender el porqué de la actitud de Terry, aunque ignoraba los comentarios malintencionados que había escuchado en el teatro, hijo, puede entender lo que esta noticia significa para ti. Habías retardado tu compromiso con Susana guardando la esperanza de que hubiera un indicio de reconciliación entre ustedes dos, y al acercarse a la fecha que cumplías tu mayoría de edad, ya no habrá pretextos para seguir aplazando ese compromiso absurdo. Y luego, esta noticia. Debes de sentirte muy triste. Tu esperanza ha muerto porque en el fondo pensabas que si ella no salía a luz pública, que seguía con su vida tranquila. Sería porque seguramente, igual que tú, una esperanza. Pero ahora que es presentada en sociedad, será ascendida por los jóvenes y seguramente su familia la representará para que encuentre un marido de la alcurnia de su adinerada estirpe. Oh, Terry, hijo, ¿cómo podría ayudarte? Mientras tanto, Terry caminó rumbo a la pequeña caballeriza donde lo guardaba su fiel compañera, su yegua Teodora, que durante varios años la acompañó en sus largas horas de soledad. Al entrar, tomó fuete y sin más comenzó a azotarlo contra la puerta de la caballeriza. Lo hacía con rabia, dejó salir las lágrimas sin más. Golpeó sin tregua hasta que las fuerzas lo abandonaron. Teodora no se asustaba ya, que estaba acostumbrada a los arrebatos de su amo. No le temía, ya que con ella siempre había sido afectuoso y la trataba tiernamente. Escuchó en silencio el monólogo de su amo. Eres un imbécil, Grantchester. ¿Qué te habías creído? ¿Que ella te esperaría eternamente? ¿Que en este momento en el que te orneras el valor y buscaras ella estaría esperándote? Esos sentimentalismos ya no van contigo, entiéndelo. ¿Por qué sigues guardándolo la estúpida esperanza si en todo este tiempo no la había acercado desde aquella vez que encontré a Albert y él, Albert, por Dios, él es mi amigo, él es su padre y ellos no llevan la misma sangre. No, eso no es verdad, no puede ser, no. Sus gritos de furia llegaban hasta la casa. Los fuetazos, el azote de las puertas y el relinchar de Teodora. Me niego a creer que es aleviosa en Albert. Me niego a creer que él la vea con ojos de hombre. Vivieron juntos muchos meses cuando estaba amnésico. ¿O será una mentira solo para estar a su lado? Sacudió la cabeza tratando de alejar esos pensamientos que la atormentaban. ¿Será por eso que cuando me encontró en aquella taberna inmunda y me mostró lo fuerte que fue Candy al seguir con su vida, ahora me pregunto el por qué no insistió más en que hablara con ella y por qué en aquel momento no me llevó a su lado, aunque fuera a punta de puñetazos, solo para que pudiéramos hablar y ver si así arreglábamos nuestra relación. El monstruo de los celos se hizo presente y ya no pudo pensar con claridad. Él puede ir y venir a su lado sin ningún problema. Puede llevarla del brazo. Incluso ella puede dormir bajo su techo. ¡Ah! Me siento mareado. No puedo creer que él esté interesado en ella de esa forma. Él sabe que nos queremos. Queremos. ¡Despierta ya, Gran Chester! Han pasado casi tres años. Quizá ella ya te olvidó. Sentado sobre el suelo de las caballerizas y amarrado sus rodillas con los brazos esbozó. Una leve sonrisa retorcida. De todas formas, creo que Albert tendrá mucha competencia. Candy se ha convertido en una mujer hermosa. Se veía radiante con su cabello sobre la espalda de tan largo ahora, aunque sus pecas no se aprecian, seguramente todavía estarán ahí sobre esa naricita. Rebeldes, como su dueña negándose a desvanecerse. Su sonrisa dio paso a una voz más dura y un destello terrible brilló en sus ojos. Seguramente tendrá muchos caballeros queriendo cortejarla. Querrán que ella le regale una sonrisa, una mirada. No, Gran Chester, ella no está a tu alcance. Seguramente muy pronto la señora... Un, don alguien. Ella ha salido a la luz y eso ya no tiene remedio aunque fuera Albert. O como sea que se llame su prometido. Ella ha dejado de ser mía. ¿Acaso alguna vez lo fue? No te engañes, ella nunca lo fue. Seguramente así es, y yo nunca quise verlo. Terry se encontraba ya de pie mirando hacia la puerta de las caballerizas. La tarde estaba muriendo lentamente, y los tonos amarillos y rojizos del cielo daban paso a la oscuridad de la noche. Sus puños cerrados con dureza estaban ya blancos. De ahora en adelante pensaré en mí, y solo en mí. Aunque te ame Candice White, voy a vivir en este dolor. No me convencerá. Haré frente a lo que he rehuido por tanto tiempo. Llegó la hora. No hay marcha atrás. Diciendo esto, caminó hacia la causa de su madre. Teodora relinchó con fuerza levantándose sobre sus patas traseras. Terry, al escucharla, volteó sobre su hombro y mirarla y solo dijo, Gracias, amiga. Eleanor esperaba con angustia el regreso de Terry, ya que había escuchado todos los ruidos que provenían de las caballerizas en la parte trasera de su casa. Temía que él se hiciera daño y volviera a caer nuevamente como en el pasado. Al verlo entrar, ya sin su saco, con la corbata desarreglada y la camisa desfajada, lo recibió con los brazos abiertos sin decir nada. Terry se acercó y se dejó envolver en el brazo de su madre. Como siempre, sin decir palabras, se entendieron lentamente, se paró de esa cálida prisión. Madre, ¿puedo pasar la noche aquí? Eleanor quitó de la frente a Terry un mechón que cubría sus ojos, lo miró dándole una tierna sonrisa y asintió con su rostro. Él se alejó escaleras arriba. Iba como si un gran peso estuviera en su espalda. Parecía un condenado a muerte. Llegando al final de la escalera, Eleanor habló. Terry, hijo, cuentas conmigo, ¿lo sabes, verdad? Terry giró y miró a su madre que permanecía al pie de la escalera con sus manos tocando el pecho. Lo sé, gracias. Le dedico una triste sonrisa y desapareció por el pasillo. Eleanor, que dejó caer unas lágrimas, se dijo a sí misma. Terry, no sé hasta cuándo negarás lo que te pasa. Hasta cuándo superará la pérdida. Pero, ¿qué pregunta? Yo mejor que nadie sé lo difícil que es dejar de amar cuando has entregado el corazón y ya no te pertenece más. Terry, en honor de la verdad de tu vida, tu felicidad, está al lado de esa mujer. Y por más que luches contra ese sentimiento, tu corazón no te pertenece. No podrás arrancarla si tú ya no eres dueño de él. Chicago, Mansión Andry. Candy, ¿qué te parece este vestido? Es hermoso, ¿no lo crees? Candy, Candy, ¿me escuchas? ¿Eh? Ah, sí, Annie. El que tú elijas está bien. Candy, no has escuchado nada de lo que te digo. Pon atención, eso es importante. Eres una debutante y debes lucir divina. Candy no prestaba atención a lo que Annie le decía. Miraba caer las hojas de los árboles y el viento moverse de un lado a otro. Candy, ¿qué te pasa? Annie posó sus manos en los hombros de Candy. ¿Es que no estás feliz con tanto presente de Albert y la tía abuela? Sí, Annie, todo eso es muy lindo, pero cambiaría todos esos vestidos por una ropa cómoda para trepar árboles. Candy, ya no eres una adolescente y mucho menos una niña, sentenció la morena. Ya sé que no lo soy, dijo, con una sonrisa, que fue desapareciendo al volver a mirar por la ventana. Ojalá lo fuera, dijo para sus dentros. Cambiaría los vestidos por el uniforme de San Pablo. Terry. La nostalgia se apoderó de ella. Annie seguía parloteando y mirando fascinada los vestidos que habían sido hechos especialmente para Candy. Ella extrañaba su antiguo modo de vida, sencillo, tranquilo o al menos eso creía. Se desvivía trabajando para no pensar. Trabajaba turnos dobles para llegar a exhausta y dormir. En ocasiones acompañaba a Albert a reuniones en sociedad. Le eran tan aburridas, siempre manteniendo en los buenos modales, espalda recta, el cabello en su lugar. Pero temía, siempre temía, que en alguna de esas reuniones se encontrara con... Candy, dime la verdad. ¿Eh? Sí, Annie. No te hace feliz esto de tu debut en sociedad, ¿verdad? Annie, a ti no te puedo mentir. No me agrada. No me agrada nada. Y yo sé que Albert me hubiera entendido y apoyado, pero esto lo hice por la tía abuela, ya que no quiero tener roces con ella. Y tal vez tenga razón. Ya es tiempo de buscar, encontrar o lo que sea que signifique el comportamiento de una dama de mi edad y alcurnia. Candy, lo dices de un modo como si fuera una maldición. Para mí lo es, Annie. No me gusta tener esa farsa. Y ocultar mis verdaderos gustos. Que soy una enfermera, que me agrada lo que hago, y que ya tengo un... ¿Dueño, Candy? No, no. ¿Cómo crees? Iba a decir que a un camino el cual seguir. Uf, penso. Además, ¿por qué dices eso, Annie? ¿Sabes que no tengo ningún pretendiente? ¿Y Annie? La interrumpió. Por ahora de la pasada metía en el hospital. Ya hasta hueles a desinfectante. Jejejeje. El chiste de Annie aligeró un poco la carga. Puesto que Candy casi se sintió descubierta. Hizo un gesto gracioso y se esforzó por reír. Aunque Annie reía sabía perfectamente lo que sucedía a Candy. La morena, como toda una buena dama, no debía de hablar de asuntos privados. Si no, se le pedía su opinión. Y por esta razón, con todo el dolor de saber que su amiga más quería y sufrida, guardó el silencio. Se decía que era su deber por lo menos acompañarla y hacerla sentir feliz. Candy pensaba. Annie, en honor de la verdad, tu corazón no se fija en nadie más porque ya tiene dueño. Ni te entera de todos los jóvenes apuestos que te admiran. Tu dueño está en New York. Ay, Candy, como me encantaría poder hacer algo por ti. Sonó la puerta. Y la voz de Archie se escuchó tras ella. Chicas, ¿están listas? La abuela Marta y Patty han llegado. Un momento, Archie. Enseguida bajamos. Contestó Annie. Candy. No te has cambiado. Rápido, apenas tenemos un tiempo para arreglarte. Pero Candy no se movía. Su mente había viajado a New York. Candy, rápido, deja ya. No sueñes más. La invitada de honor debe llegar. No puede llegar tarde. Annie empujó en el acento en el tabureto. Y de caoba forrado de terciopelo. Rosa para peinar sus risos. Entonces Candy volvió a la realidad. Tengo que ir, Annie. Candy, eres imposible. Me aburran esas fiestas, Annie. Lo sabes, como tú. Si tienes pareja con quien divertirte, bailar toda la noche. Annie se sonrojó al pensar en Archie. Candy, tú no estás sola. Albert te hace compañía. Además de estar sediada todo el tiempo por chicos muy apuestos. Candy nuevamente se perdió en su propio reflejo. Candy, recordaba como precisamente esa época del año, perdió al dueño de su corazón en dos ocasiones. La primera en el puerto de Son Tampón. Ese tapiz de hojas secas y el diantro moviéndose la recibió al regresar del colegio después de no poder alcanzar a Terry en aquel barco. Parecía que los árboles que alguna vez fueron testigos de sus encuentros en la segunda colina de Pony lloraban en ella la separación de la segunda vez de New York, aunque eran las primeras nevadas en aquella enorme ciudad. Nuevamente al regresar a Chicago, las hojas que el otoño arrancó la recibían ante la más triste de las despedidas. Candy, están listas. Te ves preciosa. Ahora déjame de ayudarte. Voy a ponerte el vestido. Candy solo obedecía y su rostro no había ninguna emoción. Solo pensaba. Quizás la tía abuela tenga razón. Ya sea tiempo de buscar un porvenir. Es decir, preferiría que ese porvenir me encontrara a mí. Cuando Annie consideró que todo era perfecto en el arreglo de Candy, salieron hacia la estancia donde toda la familia Andri, junto a los Obrain, guardaban después de los saludos cordiales y de rigor partieron rumbo a una de las más aburridas y recepciones que Candy tanto odiaba. Continuará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!